¿Cómo se ha dado un repaso en este ciclo a Cilipo desde todos los puntos de vista? Desde la investigación histórica, desde la puesta en valor, desde la planificación de una gestión, el instituto que debe tener el nacimiento, y también aspectos históricos arqueológicos, el conocimiento de la ciudad en la ética romana, en fin, múltiples aspectos que han permitido tener una visión global e interdisciplinar del yacimiento. Y hoy es un tema muy interesante, en el epílogo, sobre los aspectos historiográficos. Y es nuestro compañero José Manuel, que lo conocéis porque en principio es el alma mater, el pino piñonero, en el Museo del Ciclo de Conferencia. Y agradecerle uno una vez más ese tesón, ese esfuerzo, esa continuidad, porque la llama del ciclo de conferencia sigue viva. Por nuestra parte no hay problema y habrá otra edición en esta anualidad del 2020. Estamos pensando, más o menos, no sé si es prudente decirlo, todavía no está definido, pero va a pensar sobre un elemento capital en Ronda, por su monumentalidad, por sus valores arquitectónicos, de ingeniería, paisajísticos, como son las murallas. Entonces, esto es el tema de las murallas, los recintos fortificados, las ciudades fortificadas, así es todo el tema del sistema defensivo. Como sabéis, también hay un plan director que está siendo informado por el consejero, y hicimos un plan director sobre la muralla urbana de Ronda, pues el problema de la muralla urbana de Ronda es que vivimos a espalda. Le pongo el ejemplo de la ría de Bilbao, ¿no?, o del Mediterráneo con Barcelona, ¿no? Es decir, eran ciudades que vivían a espalda de esos recursos y hoy están incorporadas perfectamente tanto en Bilbao como en Barcelona, pues el resto de Ronda es, no vivamos a espalda de las murallas, incorporar las murallas a lo que el concepto de conjunto histórico sea algo que lo podemos ver desde dentro de fuera. Bueno, dicho esto, la conferencia de José Manuel Trabajo la conozco y nos va a aportar datos muy novedosos. Datos muy novedosos, pues se daban o dábamos en distintos artículos y publicaciones cuestiones sentadas o dadas por verdaderas, en cuanto a la imagen de Acinipo como ciudad romana, como símbolo del patrimonio nacional, ¿no? Y, bueno, gracias a ese esfuerzo de investigador, pues hoy nos vamos a plantear, pues, muchas novedades en ese sentido, cuestiones que tenemos dadas y que producto de la investigación y del contraste y de la crítica, pues hoy ya se ven como, gracias a esta intervención, va a tener José Manuel Trabajo de los puntos de vista. Y también un repaso a todo el proceso de investigación que ha llevado al yacimiento. En definitiva, la comunión de la historiografía y de la investigación lo que nos va a posibilitar es ver cómo ha ido evolucionando también el concepto de patrimonio histórico-cultural a lo largo del tiempo. Es decir, las primeras referencias son del siglo XVI y vamos a tener esa visión hasta la actualidad. Yo, en darle otra vez las gracias, se las vamos a dar todo, yo le voy a pedir un aplauso. Al final las instituciones las hacen las personas, somos un equipo, ¿no? Y unos se dedican a una cosa, otros a otra, otras veces nos dedicamos a los mismos a un mismo tema, pero en este caso, el caso de la jornada, el César, lo que es el César, ¿no? Y el Pampa, quien lo trabaja, pues José Manuel es un alma madre que este tipo. Vean, yo ya no me he encontrado. Gracias de verdad por vuestra felicidad. Bueno, pues muchas gracias. Primero a vosotros. Yo voy a darte algo que, como dice Bartolomé, yo creo que hemos estado consiguiendo a lo largo de estos años fidelizar a la gente, creo que también porque los temas que salieron aquí son interesantes, ¿no? Ha venido muchísima gente muy buena. Quizás, bueno, pues la calidad de la jornada no se haga justicia con quien las termina, que soy yo, ¿no? Pero, pero bueno, al fin y al cabo, a mí me ha tocado esa labor que dice Bartolomé de hacer la síntesis, ¿no? Bueno, para, como dice, ¿no? Al César López del César, a mí me gusta ser agradecido siempre y nosotros no somos más que el epílogo de otra gente que nos ha precedido en el trabajo y en la investigación. Yo no soy especiorista en el tema que le voy a ofrecer, ¿sabes? Es verdad que últimamente, voy a comentar a algunos compañeros esta mañana en Belén Málaga, que hemos también reunido con Arqueólogos, que últimamente, si me hubiera 100 viviera, me diría que me estoy romanizando, porque este no es mi área de estudio. Es verdad que estoy vinculado a la antigüedad tardía, a la alta edad media, pero yo soy más de andalusí, o debería, ¿no? Pero bueno, como dice Bartolomé, las circunstancias también lo llevan a uno, que en un ámbito municipal, pues tengamos que darle a todos los pasos. Entonces ya les digo que yo no soy especialista en el tema, y de hecho gran parte de la información que yo le voy a ofrecer no es elaboración mía, sino elaboración precisamente de la gente que me ha precedido, entre ellos yo, ¿no? Con lo cual, el aplauso de este que me habéis brindado, pues yo lo hago extensivo a todas esas personas que de una forma u otra han contribuido a que hoy día podamos ofrecerles una visión no exhaustiva, eso sí, pero por lo menos sí fiel, o entendamos que sea lo más fiel posible, de la historiografía sobre este yacimiento que tanta importancia ha tenido y que es uno de los yacimientos de los que se tienen noticias más antiguas en la historiografía. Pero bueno, como utilizamos un término que es el de historiografía, pues vamos a empezar un poco definiendo a qué nos referimos con esto, ¿no? Bueno, ahí le pongo que historiógrafo no es igual que historiador, y ahora le voy a decir por qué. Porque a mí me gusta siempre en estas definiciones ir a la fuente que tenemos que utilizar todo para ver de lo que estamos hablando, que es el diccionario de la Academia, ¿no? Que tiene dos acepciones, dos definiciones para historiografía. La primera es esta que están viendo, la disciplina que se ocupa del estudio de la historia, ¿vale? Es decir, todo el cuerpo que se genera a partir de la investigación sobre fuentes primarias o bien documentales de fuentes escritas o bien arqueológicas. Pero hoy lo que vamos a tratar es esta segunda acepción, que es el estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia, sobre un particular o sobre el elemento histórico, que en este caso va a ser el yacimiento arqueológico de Cine. ¿Y por qué les pongo esta diferencia? Porque a mí me parece importante que distingamos qué es el historiador de quién es el historiógrafo. Yo hoy aquí estoy haciendo la labor de historiógrafo, es decir, les voy a versar cuestiones elaboradas, pero que no he elaborado yo, que han elaborado otras personas, ¿vale? Sin embargo, cuando trabajamos, por ejemplo, con fuentes arqueológicas, en algunas de las investigaciones que hemos desarrollado nosotros directamente, por ejemplo, nosotros tenemos al final sobre Cinecom, sí estamos ejerciendo como historiadores, como arqueólogos e historiadores. Esa definición, esa distinción también que se hace habitualmente entre historiador y arqueólogo es falsa, porque al final el arqueólogo no es más que el historiador que trabaja con un tipo de documentación, que en este caso es la cultura material, ¿no? Pero al fin, al cabo, nuestra misión es la de hacer historias. Bueno, dicho esto, vamos, nos metemos un poco en faena, ¿no? Bueno, pues, todo lo que se ha dicho sobre la Cinecom, es decir, la historiografía que se ha generado en torno a este yacimiento, la verdad es que ha estado rodeado un poco de un episodio un poco enrevesado, ¿no? Y han estado un poco enrevesados, fundamentalmente, por dos cuestiones. La primera, por la identificación-confusión, ya después lo iremos viendo a lo largo de la exposición, con la famosa Munda, donde se produjo la batalla entre Neocompeyo y César en el 45 a.C. ¿Vale? Y la segunda ha sido la pertenencia, o la atribución geográfica, en este caso, a la veturia céltica a partir de un texto que Plinio el Viejo recoge en su historia natural, en el libro III. Estas dos cuestiones, el de la confusión-atribución a Munda y el de la veturia céltica, va a estar muy presente a lo largo de toda la historia de la historiografía de este yacimiento. Y veremos cómo ha habido a lo largo de la historia, de la historia de esa historiografía, diferentes acepciones, ¿no? Diferentes postulados. La consecuencia de ello, ¿qué ha sido? O sea, la consecuencia de tener, digamos, a priori dos condicionantes, como es el de la posibilidad de haber sido una ciudad y haber estado en su territorio. Pues que estos dos hechos han condicionado bastante las evidencias materiales que estaban visibles para los diferentes historiadores o eruditos que se han acercado al decimiento. De tal manera que ese enfoque apriorístico ha pesado incluso más que las evidencias materiales que estaban visibles. También me gustaría que cayeran en la cuenta de que, con los diferentes autores que vamos a tratar, todas las historiografías que ha tratado Aciñipo y que la han tratado historiadores de ámbito nacional, generalmente siempre ha estado basada por noticias que se han generado en el ámbito local. Es decir, generalmente siempre ha habido personajes locales con más o con menos aciertos que han elaborado propuestas de las que se han hecho eco personalidades de ámbito más académico, de ámbito más amplio, de ámbito nacional a lo largo de estos 500 años de historiografía sobre el crecimiento. Eso ha generado también que los errores que se pudieran haber producido en ese mismo ámbito local se han ido arrastrando también en la historiografía del ámbito más general. Entre esos errores y una de las pretensiones que tiene esta charla, como ha dicho Bartolomé, es la de, además fue una pretensión que nos propusimos en el ámbito de abordar el estudio de la historiografía de Cilipo. Cuando estábamos haciendo el plan directo lo discutíamos y nos dábamos cuenta de que es que algunos de los hechos que se daban por sentado, algunas de las personas que creíamos que habían dicho algo sobre Cilipo, pues ni siquiera sabían dónde estaba Cilipo. Una de esas intenciones, que era de esta charla, les pongo un poquito de orden, empieza por algunos desmentidos, como por ejemplo, que fue Ambrosio de Morales el que se hizo éxito de Cilipo. Indagando los escritos que tiene Ambrosio de Morales que tratan sobre estas cuestiones, no hay ninguna referencia que aluda, pero no a Cilipo, ni siquiera a una ronda la vieja o a una posible ronda. O como, por ejemplo, Ambrosio de Morales, para quien no lo sepa, fue un historiador, un arqueólogo del siglo XVI, de bastante renombre, entre la, digamos, entre la edición que es de aquella época. O, por ejemplo, Lorenzo de Padilla, que fue un cronista de Carlos I, antequerano, arcediano de más de ronda. Hubo dos Lorenzos de Padilla, por cierto, los dos fueron arcedianos, además eran parientes, pero en concreto este, que era el cronista de Carlos V, que tampoco hace ninguna mención, por lo menos que sepamos, con la documentación que nosotros manejamos, sobre Asilipo. O el mismo Rivera Valenzuela, en cuyos diálogos de memoria erudita, que se hace eco, pues hace algunas diluciones que son, que son, bueno, como les digo, era necesario abordar esa cuestión y poner un poco de otro. Como les comento, vuelvo a reiterar, lo que voy a exponerles no es exhaustivo, porque es verdad que hay otros autores, quizás, de íntole menor, yo he intentado, o nosotros hemos intentado, a la hora de abordar el estudio de la historiografía de Asilipo, traer aquellas, aquellas personalidades que han aportado algo que tuviera alguna relevancia, aunque fuera erróneo, que tuviera alguna relevancia, es verdad que hay más gente de las que están aquí, pero nosotros creemos que los que están aquí son los suficientes. Y hay que empezar, lógicamente, por el principio, con Francisco Hernández de Toledo, este hombre fue médico de Felipe II y escribió una, me parece, si no me equivoco, no, este fue, eso, médico de Felipe II, que es el primero del que tenemos constancia por escrito que se hace eco de la existencia de una ruina próxima a Ronda, pero sobre la que establece una identificación algo erróneo, porque él atribuye las ruinas de Ronda la Vieja a Astiqui, a la antigua Astiqui, por un tema geográfico, porque él establece Munda entre Ronda y Osuna y, bueno, pues entre Ronda y Osuna en aquel entonces las ruinas que eran más conocidas, ya le vuelvo a repetir, porque la propia edición local ya se había hecho eco de la existencia de esa ruina, era Ronda la Vieja que él atribuye ya ni siquiera Munda, sino a la antigua ciudad de Astiqui. Avanzando en el tiempo, nos encontramos acto seguido con este hombre diplomático, Diego Gustavo de Mendoza, que escribe una guerra de Granada sobre la contienda que hubo con los moriscos, en la que él participe, y que recoge esta mención que les traigo aquí sobre la existencia de ruinas en el solar de Ronda la Vieja. Tiene una importancia capital, porque por la fecha en la que escribe la guerra de Granada, en 1775, y posiblemente estos escritos lo hacen en los últimos cinco años de vida, entre el 70 y el 75, hacia esa fecha aproximadamente, establece que en Ronda y otras partes se ven estatuas y letreros traídos de Monda la Vieja o que dos leguas de esta ciudad donde está ahora Ronda y tres de las que llamamos Monda en la de la Gran Batalla atribuye, como están viendo, la existencia de rector en Rondalía con la famosa ciudad de Munda, la Munda Pompeyana, donde hay eso, donde se ven despojos de armas y caballos, etc. Como les digo, posiblemente, aun escribiendo en estas fechas, él salía eco de noticias que ya estaban circulando por la zona. De un ámbito más local, pero con una proyección a nivel nacional, es que esta persona, Diego Pérez de Mesa, nacido en Ronda, catedrático de matemáticas de la Universidad de Alcalá, astrónomo, la verdad es que es un personaje que merece la pena indagar, que en una obra que hace, que no es original suya, porque es una obra que inicia Pedro de Medina sobre las grandezas de España y que lo que hace es que la amplía, en la entrada de Ronda, se nota que es de Ronda porque es la ciudad posiblemente donde se extienda con mayor prolijidad, donde da detalles siendo de Ronda de muchas cuestiones, una de ellas, por ejemplo, es la de la existencia de restos en Ronda, que dice que por los naturales de esta ciudad, hablando de Ronda, existe una ciudad, una ruina que ellos interpretan como el original, o sea, como el solado original de Ronda que se traslada a el actual emplazamiento que tenemos aquí. Se refiere, como les digo, a Ronda la Vieja confundiéndola con Ronda y también hay un detalle que es el primero que menciona la existencia de un teatro. Rodígo Caro es uno de los arqueólogos de esa época más conocidos. En esta época del humanismo la mayor parte de estos personajes generalmente están vinculados al clero, este en concreto era el sacerdote, y en una obra que hace sobre la diócesis de Sevilla, este en el que les muestro aquí, los de las antigüedades del Principado y de la justísima ciudad de Sevilla y coreografía de su convento, establece ya que las ruinas que hay en Ronda la Vieja pertenecen a la ciudad de Asíquico. Es la primera vez en letra y presa por escrito, por escrito editado, en la que se establece una atribución correcta entre Ronda la Vieja con la antigua Asinipo. Y además es curioso porque eso es una especie de diccionario, esa atribución la realiza por la entrada que le corresponde, es decir, trata tanto a Ronda la Vieja como a Ronda, no por la R sino por la A, por la A de Asinipo y por la A de A1, con lo cual es, digamos, que es la primera vez en la que aparecen estas dos ciudades correctamente identificadas y editadas en la antigüedad. Pero, para hacer justicia, como les comento, la erudición local ya había contado con una persona de bastante predicamento, de bastante renombre, aquí, aunque generalmente bastante desconocida, porque sus escritos no han llegado a publicarse o a editarse de una forma conjunta, es la persona de Diego de Marabel. Diego de Marabel era hijo, además, de una persona que, de un participante activo en la guerra contra los moriscos y este hombre que ha sido posiblemente en el último tercio del siglo XVI, se cartea a lo largo de la primera mitad del siglo XVII con un canónico de la Catedral de Córdoba, Bernardo de Albrete, con el que, en esa época, la correspondencia sobre temas arqueológicos y históricos está bastante en boga, donde realiza una serie de atribuciones y de consideraciones, la verdad es que tuvo que ser una persona bastante analítica, porque llega a ser incluso hasta molesto para el propio Bernardo de Albrete por poner entre dichos cuestiones que habían dicho gente que tenía peso, como era el propio Ambroso de Morales o Rodrigo Cano y demás, ¿no? Pero la verdad es que leyendo sus escritos que están en este libro que están viendo ustedes aquí, la verdad es que es difícil de conseguir, fue un libro que se recogieron dos trabajos, uno de Bartolomé Nieto sobre Alunda y este de Jesús Rubio La Paz sobre la historiografía del siglo de oro o la arqueología del siglo de oro donde él trabajó una serie de documentos que se conservan en la catedral de Granada sobre esa correspondencia precisamente entre Bernardo de Albrete y Diego de Marabel, pues como les comento, Diego de Marabel hace una serie de consideraciones, entre ellas, por supuesto, no a él no le cabe ninguna duda de que Asimipo es Ronda la Vieja y de que Arunda es la ciudad de Ronda. Bueno, pues en una carta de 1610 posiblemente se recoge una descripción que posiblemente sea la primera descripción bastante exhaustiva que tenemos sobre este yacimiento. y como es complicado de conseguir y quizás a lo mejor muchos de ustedes no la conozcan, pues si les parece se la voy a leer y les voy a ilustrar un poco a través de imágenes del propio yacimiento lo que dice Diego de Marabel. Dice, dos legos de esta ciudad camino de la ciudad de Sevilla junto a él junto a este camino está la ciudad de Asimipo sobre la peña atajada casi por todos los lados si no es por el lado oriental que aún es por allí algo fuerte porque es cuesta y tiene alguna espereza. Y además de estar sobre peña como digo el lado occidental de la peña nace sobre una larguísima cuesta del cerro bien áspero que la hace inexpugnable. Está su sitio todo lleno de grandes antigüedades y pedazos de murallas hacia el oriente y a donde no es tan fuerte y dentro y fuera por mucho trecho de muchos mármoles de jaspe y piedras con letreros que se han hallado siempre desde que se ganó esta tierra a los moros y se hallan hoy infinitos números de monedas de plata y cobre de los emperadores romanos y de antes de ellos del tiempo de los cónsules. Dura hoy y aquí está la joya de la corona dura hoy un edificio de tiempo de los romanos que es de los insignes que hay en toda España y que merece que me vengan a ver por curiosidad de muchas lenguas porque está la mayor parte destruida. Cuando lo vi me causó su grandeza grande contento y admiración. Está casi al cabo de la ciudad a el poniente de ella y es de una gran sala de una sala larguísima que desde lejos parece castillo de paredes altísimas como de una alta iglesia y muy anchas y fortísimas piedras labradas de cantería buena todas de un tamaño y asentadas unas de punta y otras tendidas que hacen una labor muy vistosa. La puerta de este edificio que sale y mira a la ciudad es altísima y de grande majestad y la que mira al poniente es mucho menor. Delante de esta está una plaza y en ella un anfiteatro de aquel tiempo con 24 gradas y encima de todas su orden de ventana con sus bóvedas fortísimas que duran hoy alguna. Desgraciadamente esa bóveda altísima no nos han llegado a nuestros días pero bueno ofrece yo creo una descripción que para los que hemos estado últimamente comiendo el tarro si me permiten incluido Jorge que está también por aquí que ha sido el artífice de esa excavación sobre la parte de la submacabia pues la verdad que puede ofrecer algunas pistas para el futuro. Bueno continúa el tema y termina diciendo que lo midió que medía tanto lo hizo en un papel que tenía una capacidad según él estimó para unos 5 o 6.000 hombres y que en función de los restos que vio también extendido tanto por el yacimiento como por fuera estimaba que era una ciudad que estaría en ronda en torno a los 10.000 vecinos. Les termino diciendo un apunte ya geográfico para la toponimia que aquí también hay personas que ese tema seguro que les interesa. Dice hechas junto a el camino que va a esta ciudad como dije a la de Sevilla una peña aserrada por muchas partes de donde sacaban las piedras para su edificio y hoy se llama todo por el partido de su nombre peña aserrada. Y es verdad que la famosa peña aserrada que decimos hoy al partido de Cerca de Rondo Alieca es la peña aserrada que es este cerro de aquí no sé si se percibe bien en la fotografía pero aquí se puede ver perfectamente como los frentes de extracción como aquí tienen abajo ¿sabes? el entalle de haber bueno de haber perfilado para extraer tanto sillares como losas o como pedestales porque esto que es una caliza nodulosa es la piedra aquí conocida como marborrosa es la piedra que normalmente se utiliza para los elementos de ornamentación más significativos que se encuentran en el yacimiento yo creo que es una para que cuando nos refiramos al término de peña aserrada que por cierto ya viene referido en los repartimientos o sea que es un término que está bastante bastante asentado y que posiblemente ya estuviera asentado en época andalusí viene de esta planta bueno pues siguiendo con la erupción local hay que pasar lógicamente al que generalmente se ha considerado un padre de la historiografía o de la historia local en Ronda como fue Macario Fariña del Corral sin quererlo porque él por ejemplo en su propio escrito se pone de forma subsidiaria dentro de Diego de Manabel cuando dice que siendo el mansevillo escuchaba precisamente de Diego de Manabel las cuestiones que él después recoge en su antigüedad de Ronda la ventaja que tuvo Macario en relación a Diego de Manabel es que él sí logró reunir en una obra de manuscrita todos esos escritos mientras que Manabel lo tuvo en una correspondencia dispersa bueno pues en esa ah que por cierto además hay un episodio bastante interesante sobre hay un estudio magnífico que hizo Sergio Ramírez y Rafael Valentín López sobre esta sobre esta obra de Farinha en el que incorporan el episodio relacionado con Fernando Reynoso o de sus familiares en la apropiación indebida que hizo este hombre o sus familiares del texto de Diego de Macario Farinha atribuyéndose a él y de hecho en la biblioteca nacional hay un manuscrito idéntico atribuido uno a Fernando de Reynoso y el otro a su autor legítimo que era Macario Farinha de Macario Farinha sí es el mérito de ver identificar un un epígrafe en acinipo que es el primero donde aparece reflejado el topónimo ahí lo ven como un horno a piniponense que insiste en traérselo a ronda pero que hoy desgraciadamente está desaparecido también realizo una serie de descripciones de la propia mesa citando algunos templos cita tres dos de ellos son bastante la verdad que las descripciones son bastante confusas y de momento son poco útiles a la hora de identificar allí sobre el terreno sobre todo con el volumen de excavaciones que tenemos estos edificios pero se hay uno que será la base además para algunas atribuciones que harán los hermanos a nivel hurtado con posterioridad que hace referencia a un templo de Marte que Macario Fariña describe sin problema y sobre el que da algunos detalles los siglos 18 y 19 están ya básicamente protagonizados o fundamentados con la definitiva identificación del yacimiento de Ronda la Vieja con la ciudad antiacínico hay poca poca duda y el primero que inaugura por cronología estos dos siglos es como ya he comentado Juan María de Riva de Ciudad que es lo único que hace en su memoria de erudita para quien no lo conozca es un libro donde recoge una conversación ficticia entre Macario Fariña Fernando Reynoso y Vicente Pined aparte de algunas cuestiones que son de cosecha propia de Juan María Rivera Valenzuela básicamente lo que pone en boca de estos tres autores es lo que ellos han dicho y bueno o lo que por lo menos se creía que habían dicho no tiene bueno tiene la importancia de ser una síntesis pero tampoco tiene mayor relevancia porque como les comento no hay en relación a cinismo siempre me estoy refiriendo no hay grandes aportaciones que ya no no se conocían en el siglo XIX tenemos a a Juan José Moretti hay un gran salto entre Juan María de Valenzuela que edita su obra en 1767 aunque después hay una reddición en 1800 y algo casi un siglo después o prácticamente un siglo después tenemos a Juan José Moretti que que además tiene una una particularidad que introduce por supuesto a cinipo o sea el ronda la vieja era a cinipo pero él mete entre entre ambos topónimos el topónimo correspondiente a la ciudad de Munda de tal manera que dice que a cinipo fue primero Munda y o sea perdón que ronda la vieja fue primero Munda y después fue a cinipo esto tiene una explicación y es que diez años antes él mismo editará la Munda de los romanos de Rafael Atencio Huelto valqués de salvatierra en donde establece la hipótesis de que Munda no es que no estuviera en la cinipo sino que estaba en ronda ¿vale? y además cree poder probar como etimológicamente arunda o ronda procede de ese topónimo de Munda por lo que se ve José Monegi no está muy de acuerdo con el marqués de salvatierra y quizá sea esa la razón por la que él coge y incorpora como novedad la existencia de Munda y de a cinipo en el mismo aquí sí hay que hacer un breve paréntesis en un personaje malagueño el marqués de Valdeflores Luis José Velázquez de Velasco porque en esa época de la ilustración él tuvo bastante un papel bastante protagonista sobre todo por su relación con el marqués de la ensenada relación que después le costó también un poco que lo desfenestraran cuando cambió el orden de simpatía en relación al marqués del senada bueno pues en la Academia de la Historia le encarga una serie de trabajos descriptivos de viajes arqueológicos que él ya había realizado como antelación sobre todo en asentamientos próximos a su ámbito más natural como era la provincia de Málaga y a partir de 1747 incorpora una serie de descripciones de Saepo no sé si de Sábora pero sí de a cinipo que tiene bastante significación porque serán la base de otras descripciones que utilizarán los hermanos de Hurtado Antonio Palomeque o incluso Antonio Blasque que después veremos o otro erudito también local abogado como fue Antonio Madrid el marqués de Valdeflores a ver que lo busquen si no me pierdo el marqués de Valdeflores realiza una descripción pero además incorpora la primera la primera ilustración sobre el teatro que se conceba a este hombre lo acompañaba un arquitecto que hacía los levantamientos digamos de manera más además tenía bastante renombre no recuerdo cuál era su nombre pero sí tenía bastante renombre en la España del momento que digamos que fue la persona que hacía los levantamientos más canónicos no más académicos de los lugares en los que visitaba el marqués de Valdeflores se ve que la pelea llegó antes de hacerlo de acinipo y lo que tenemos de acinipo son unos croquis que son bastante aprovechables pero que no cuentan con el detalle con el detalle que por ejemplo podrían haber tenido de haber realizado este arquitecto tal es así que por ahí circulan algunos grabados atribuidos a Azul Macabea o a la trasera de acinipo con algunos vomitorios y demás que no son de acinipo se corresponden con dibujos de este arquitecto pero correspondientes al teatro Romano de Mérida los que sí se corresponden con acinipo son estos que hay algunos más pero básicamente estos que les muestro y además estos dos por la descripción que les pongo ahí y que les paso a leer dice el muro exterior está arruinado en la mitad de forma que por el exterior dando a la digamos a la ciudad no dando a la calle de forma que por la parte que de él resta se puede venir en conocimiento de la otra que falta la altura de este muro y de toda la escena es de 54 pies pues solo consta de 27 líneas de piedra este frente este dios tenía cinco puertas de que hoy solo restan dos y los vestigios de otra las dos puertas de la esquina eran cuadrangulares o longas las tres del medio alqueadas y las del centro más altas que sus dos colaterales como están viendo en esta ilustración idealizada de la reconstrucción anterior esto que ya de por sí es interesante sobre todo para las discusiones que tenemos sobre la ciní por si tenía atrio o no tenía atrio se complementa con el siguiente paro el tercero dice delante de este frente exterior de la escena pertenecían estar los pórticos el odeo y demás edificios en nuestro teatro no hay señales de estos ni en todo el muro exterior se reconoce señal alguna por donde se pueda sospechar que este frente externo se continuase con otro edificio es decir delante de cada ciudad en la que nosotros sí creemos que tuvo que haber algún tipo de elemento que estableciera de nexo de comunión entre ese edificio público y el urbanismo de la propia cinipo porque como conocen esto de todas maneras escrito en los cuadernos de ronda con los avances de los resultados de la de la excavación a cinipo tiene una posición excéntrica de lo que sería la propia la propia ciudad está en la meseta es decir está dentro de la meseta natural pero no dentro seguramente no dentro de la ciudad pero no estar dentro no significa que no tuvieran algún tipo de comunicación como así lo creemos y como además allí se ve y es visible a través de una escalinata en parte de ella labrada en la roca bueno bueno nosotros sí creemos que habría algún tipo de elemento urbano que antecediera al teatro aunque el margen de bandeflores que posiblemente sea más fiable que nosotros hasta que hagamos alguna excavación si se alinean los astros él parece que no ve ninguna evidencia de que de los muros del teatro es decir de estos de aquí surgieran estructuras que indicaran la existencia de un pódico urbano bueno este es el croquis de la parte interior ¿vale? con la orquestra con el pulpitum con la escena etcétera además hecho sin la existencia y parece que es una gran puerta lo cual no es verdad son tres hornacinas que posiblemente estuvieran dedicadas al emperador o a la divinidad de la ciudad avanzando encontramos en el tiempo encontramos a Juan Agustín Sean Bermúdez un arqueólogo un historiador del arte coleccionista de bastante renombre también en esa época por supuesto para él no hay ninguna duda de que Ronda la vieja es acinipo pero introduce dos cuestiones una de ellas es la importancia de encontrar epígrafe con el topónimo en el lugar que indica que es el lugar al que se refiere veremos como hay algún autor que eso lo rebate como es por ejemplo en esa inscripción que están viendo ustedes ahí desde Curionum Aquiniponentium es decir se está habla de una ciudad autónoma que tiene que tiene cargos públicos que la convierten en una en una ciudad un municipio romano ¿vale? una curia de ahí viene lo de Curion y habla también se hace lo también de tres inscripciones que corresponden a tres patronos que por lo que se ve yo ya les digo que no soy especialista en el tema hacen de acinipo la ciudad de la Bética de la que se conocen mayor número de patronos estos son lo que están viendo ahí uno es el marco mario fronto que hay por ahí alguna teoría de que el topónimo de los frontones pueda pueda venir precisamente de esta persona es verdad que la toponimia muchas veces es muy caprichosa y se hace eco de 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 referencias muy antiguas y sin embargo no no refiere cuestiones que son relativamente recientes ¿no? me parece muy interesante otro es uno conocidísimo del que se conserva parte del pedestal y además está muy publicado que es el de Marco Iunio Terenciano que es el que venía de la colonia Patrícia Córdoba y otro es Quinto Servilio Lupu creo que es la voz de Quinto si no me corrige ¿sabes? que también ejerció de eso de pontificares ¿no? pero bueno es bastante significativo que de una ciudad de la que conocemos tampoco a nivel arqueológico a otros niveles pues sin embargo a nivel epigráfico sea la que más nombres de patronos haya aportado al conocimiento de la Bética Romana aquí es donde hay un poco una salida de de la de Ormond ¿eh? en la Miguel Costel López este hombre la verdad es que no se le puede reprochar el método que utiliza porque él lo que hace es que bueno en sus diccionarios que están viendo ahí de la España Antigua tiene dos tomos el primero se dedica a recopilar todos los textos de autores antiguos que hacen referencia a ciudades de la de la España Romana y el segundo a la atribución geográfica de esas ciudades utilizando fundamentalmente la geografía de Tolomeo esta también es la prueba de que por mucho que utilice uno fuentes primarias si no se sabe utilizar las fuentes primarias puede uno terminar errando el tiro porque aplicando la lógica es decir él coge a Priño y dice Priño que Asinipo estaba en la Beturia Céltica la Beturia Céltica fue una región fundamentalmente poblada por Céltica y demás que se situaba en la orilla izquierda del Guadiana claro la Beturia Céltica tiene que estar y además en la relación que da hay algunas ciudades que efectivamente están en aquel contexto algunos del norte de 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 Cuerpo bueno su propuesta ¿cuál? en resumidas cuentas pues que Asinipo está en Freguenal de la ciudad en la provincia de Dadajo y que la ronda la vieja sería la Arunti que cita también estos textos clásicos como les digo es el único que lo hace y es el único que lo hace porque él dice que es verdad que epígrafes que hacen referencia al topónimo encontrado en el lugar pueden tener bastante visos de que sea el lugar del que se trate pero no pasa así con los epígrafos el epígrafo funerario de tal manera que él atribuye a algunos de esos patronos algunos de esos epígrafos que hacen referencia a personajes de Asinipo como de contextos funerarios y no no le presta demasiada atención claro la pobre presta demasiada atención a la bueno a la historiografía anterior que se atribuye la existencia de un gordo aquiriponense o de decuriones en el Asinipo bueno eso yo creo que es la nota un poco discordante del tema en el siglo XIX ya encontramos a los hermanos José y Manuel Oliver y Hurtado que precisamente en la por hacer una obra en la que intentan mostrar el lugar exacto donde estuvo la Munda Pompeyana hacen un recorrido un viaje arqueológico y una identificación por todas aquellas localizaciones previas que ellos consideran que son errores y como una de esas localizaciones fue la antigua Sinipo Ronda la Vieja también lo recogen ellos hacen una descripción de esa ruina basada fundamentalmente en la del Marqués de Valdeflores y bueno lo único es que determina que Sinipo no es Munda sino que Munda estaba en la zona más próxima a varias cordobesas aquí entre toda esta gente que son eruditos que sí un poco están en la en la discusión y en la atribución del topónimo y demás encontramos a Humner Emil Humner cuya obra Corpus Escripcionum Latinarum es fundamental para el estudio de la epigrafía porque este hombre se dedicó a recoger todas las noticias sobre epigrafías de la antigua hispanía romana de una forma exhaustiva pero el problema ¿dónde estaba? porque obviamente no visitó todas esas ciudades no vio todo los epígrafes sino que la mayor parte de los epígrafes que recoge lo recoge por noticias de terceros por lo cual va acumulando también un error en todo aquello en las que eso ya en una opinión personal posiblemente fueran falsificaciones ¿no? como por ejemplo en el caso de Afinito no sé pero en el caso de Anunda aquellas inscripciones que se citan que estaban en la torre del homenaje que hablaban de un orden también arundense y demás que nadie vio o como por ejemplo la de la dedicada César que dice que estaban en Santa María y que posiblemente sean falsas ¿no? como digo él bueno es una obra de recopilación donde toda que continúa hoy día el CIS II que lo está desarrollando y además con el de nosotros hemos colaborado la Universidad de Altala de Henares y el Instituto Arqueólico Alemán o sea el Instituto de Epigrafía Alemán sigue esa labor de recopilar todas las noticias epigráficas y todas las novedades epigráficas de la Hispania llegamos al siglo XX y encontramos a Federico Lozano también historiador rondeño quizás con menos digamos con menos repercusión a la hora a la hora de valorar sus aportaciones que los que le habían precedido ¿no? pero del que sí se puede extractar algunas cuestiones interesantes ya en esa época había un conocimiento bastante aproximado ¿no? de la arqueología clásica y demás él plantea algo que bueno que puede ser también novedoso ¿no? como es la posibilidad de que Asinipo no que fuera fundación fenicia pero sí que tuviera una estrecha relación con los fenicios de tal manera que él establece Asinipo como el punto más importante de ese mercado que los indígenas establecerían con los propios fenicios lo cual bueno ya es bastante significativo partiendo de la base de que ni se conocían tanto la cerámica de que los restos que había eran los restos de superficie y de que algunas de estas cuestiones cuestioneran mera elucubación ¿no? bueno pues otro autor rondeño Antonio Madrid Muñoz abogado él hizo una bueno además correspondiente de la Academia de la Historia en Ronda por su relación su estrecha relación de amistad con Juan Pérez de Guzmán que sabemos también que era rondeño periodista historiador él era académico de la Historia en Madrid y que bueno pues se elaboró también el hombre el mérito de ser correspondiente a través de un estudio que publicó precisamente el boletín de la Real Academia de la Historia en el número 63 en 1913 donde desarrolla una descripción bastante bastante útil para valorar sobre todo qué es lo que se conservaba en eso en esa época inicio del siglo XX de la Real Madrid de la Historia la antecede a esta descripción un estudio de Antonio Blasquez porque en esa época como ocurre estas de las cosas de la Academia son cuestiones muy formales y para que alguien que no pertenezca a la Academia pueda publicar siempre tiene que haber un académico que le haga la le dé paso para la presentación este texto lo antecede un trabajo de Antonio Blasquez académico de la Historia en el que bueno por ejemplo se atribuye que Asinipo tuvo un poblamiento fundamentalmente celta como después la arqueología ha demostrado que no nació Antonio Palomeque ya mediados de la primera mitad del segundo tercio del siglo XX Antonio Palomeque y señor Jiménez Reina desarrollan también algunos trabajos el segundo no tanto el segundo lo que hace es que desarrolle una memoria de la arqueología que se ha hecho en la provincia de Málaga hasta 1946 y las notas que he dado sobre Asinipo son cuatro pinceladas pero bueno hay cuatro pinceladas y hay que hacerse con ellas pero Antonio Palomeque sí que sí que desarrolla una un trabajo de síntesis son ya trabajos que procuran hacer una una labor de síntesis en lo que en el que solamente no está en lisa el tema de la identificación del topónimo sino también un poco del contexto histórico de los restos materiales que hay en superficie etcétera que es bastante acertada él siguiendo a Antonio Blasque por ejemplo dirá que Asinipo es de Poblamiento Certa ya en la segunda mitad del 20 Eduardo Ortega y Juan González Rosado hacen dos pequeños trabajos también sobre Asinipo fundamentalmente centrado en el teatro que es el elemento que es mayor atracción lógicamente el que es más atractivo y el que más poder visual es el que tiene pero que también se extiende ya no solamente a los edificios sino también a cuestiones que a nosotros los arqueólogos nos vienen muy bien como son la descripción de algunos materiales cerámicos de superficie ¿no? Ortega por ejemplo se hace eco prácticamente por primera vez de las murallas de una forma más exhaustiva describiendo que tenían torreones posiblemente algunos circulares que estaban hechos con grandes bloques de piedra de canto rodado algunos de ellos ciclópeos que había elementos constructivos que posiblemente fueran de una cloaca y eso algunos nos remiten a algunos acontecimientos más recientes ¿no? de algunos descubrimientos de los lugareños ¿no? precisamente aludiendo a la posible existencia de una cloaca máxima para que ellos entornen ¿no? se hace eco también una cosa muy interesante como es de todos los restos que hay fuera de la ciudad diciendo que los arrabales son tanto más interesantes que los que hay dentro ¿vale? y desarrollan también como les digo una serie de descripciones sobre los materiales cerámicos que hay en superficie con lo cual posiblemente sea la primera vez que por escrito alguien relata que hay cerámicas pintadas de época ibérica algunas de origen fenicio cerámicas toscas de época neolítica etcétera estamos hablando ya de mediados de los 60 donde además hay un tema ahí también bastante candente como el misión rescate que en esta época el régimen franquista activa sobre todo en pueblo también de maestros para recuperar parte del patrimonio arqueológico de los pueblos o sea es una cuestión que está bastante candente en esos momentos y de González Rosado quizás lo más llamativo es que él se plantea la cuestión de que por dependencia de los celta de la mundan él cree que los primeros habitantes de Acínipo tuvieron que ser los iberotantesios en primer lugar y que a esto le sucedieron las poblaciones ibéricas lo cual después de la arqueología de una forma u otra también ha terminado ha terminado aquí ya ese era el de Eduardo Ortega con las descripciones que le traía el de González Rosado con este torito que ya ha salido aquí en una intervención en la de Pilar Corrales que está desaparecido que él se hace eco de un berraco que posiblemente tenga que ver con los de los toros de Guisando y que quizás fuera también de origen celta pero que él piensa no obstante que más que celta los habitantes de Acínipo eran Tartesio e Ibérico bueno aquí a partir de ese momento empieza ya un poco a la historiografía a dejar la evidencia un poco superficial y meterse en Honduras con cuestiones ya de carácter más probablemente arqueológico en 1967 que lees ya rapidito que vamos a alcanzarlo mucho es el momento en el que se desarrolla la primera excavación arqueológica en el de Hacimiento por lo menos con metodología científica del momento pero sí con una serie con unas pautas un poco históricas y académicas ¿no? otra cuestión es que desgraciadamente esa argumentación pues se ha perdido nosotros no hemos podido tener acceso a ella y desgraciadamente tampoco podemos valorar con continuidad el alcance que tuvo en cualquier caso fue una intervención que se centró en el teatro porque el objetivo principal que tenía Mariano de Lamo era el de bueno calibrar que tener datos para valorar adecuadamente ese edificio tan magnífico que estaba que se conservaba ahí están viendo ustedes como antes del 67 esta es la parte de la cave aquí ya se ha perdido la zona y parece una puerta la zona de la hornacina y estos son el fruto de la excavación que desarrollará Mariano de Lamo fundamentalmente es en el interior tanto la zona del púlpito como en la zona de la cave y fundamentalmente en la orquesta ahí hay un elemento que fue los restos del balteo que bueno será una cuestión que haya que retomar el balteo es una una pequeña una pequeña barandilla de piedra si me permite el término con epigrafía que tenía epigrafía escrita de cuyos restos tenemos algunos conservados en el museo de Londra y otros es posible que estén en el museo de Málaga todavía hay una labor ahí de rastreo para saber un poco dónde están esos restos e intentar en la medida de lo posible recomponer el arte de una arqueología evidentemente monumental que estamos hablando del teatro antes del yacimiento pasada a propiedad pública pasamos a una arqueología que intentó también dar respuesta a qué tipo de ciudad o la envergadura que podía haber tenido el yacimiento arqueológico de Asinipo sobre todo como ciudad romana eso se lo debemos a Rafael Puerta Estrica que después se adquirió en 1979 me parece la propiedad de toda la mesa que estaba dividida en distintas parcelas en manos de colonos el estado la compra y a raíz de esa compra empieza a restaurarse el teatro y se da pie a tres intervenciones que serían la segunda tercera y cuarta por ese orden contando la de María moderada como la primera centrada el año 81 82-83 centrada fundamentalmente en dos sectores el primero de ellos fue este que se identificó originariamente como parte del foro en concreto como parte de las tiendas del mercado que estarían en el entorno del foro por una serie de hallazgos de ánforas y de grandes contenedores y por grandes muros de contención una excavación que aparte de por la visibilidad de algunos restos que obviamente se verían estuvo motivada por el trazado un poco vitruviano del carro y el decumano sabiendo donde estaban un poco las puertas sur y norte y donde estaba la situación del teatro trazaron esos dos ejes y en esa intersección es donde se decidió excavar pensando que acinipo era una ciudad de planta litubiana cuando sabemos que al ser una ciudad de origen ibérico la adaptación del urbanismo romano se tuvo que adaptar precisamente a ese urbanismo previo entonces las excavaciones de Mariano de Rafael Puerta que en el año 82 incorporan a Pedro Aguayo natural también de aquí de Ronda en esas excavaciones Rafael Puerta era arqueólogo del museo provincial tenía otras cuestiones estaba también viendo la cipo etcétera y entonces fue la oportunidad para que Pedro Aguayo retomara esos trabajos y también dedicara algunos esfuerzos para ver la secuencia histórica que tenía arqueológica y que tenía ese mismo en el año 82 aparte de las excavaciones que se estaban haciendo en la zona del foro que ya sabemos que en el foro que es un adomo él abre un nuevo sondeo en la zona más oriental en un espolón donde mayor potencia arqueológica había y desarrolla una intervención arqueológica que sea la base de la intervención en la que se centrará el proyecto de investigación que ahora después le ha dado lo digo en el año 82 sigue haciendo esas excavaciones y en el año 83 se centra en una nueva zona en torno a un elemento constructivo que también era evidente como eran unas obras de Opus que son estos de aquí que hoy sabemos que son los depósitos que abastecían de agua en la terna pero que en aquel entonces se interpretó como las propias termas las propias salas de la terna ¿vale? confusión que estaba fundamentalmente basada en que el hipocausto me parece que tengo una imagen más ilustrativa este de aquí el hipocausto que es este de aquí que se escapó exactamente en esta zona en esta zona de aquí estaba junto a esta piscina con lo cual digo bueno tenemos aquí el hipocausto esta la caliente esta la templada y esta la fe ¿vale? nosotros la ampliación que después hemos hecho hemos comprobado que como les comento sería el castel de un aquae que daría su utilidad de agua a la terna y bueno la arqueología hace en persona ¿no? y yo creo que también es bueno que le pongamos cara a que sobre todo una fotografía que tiene que ser bastante entrañable para los que estuvieron ahí porque seguramente no había ni nacido como si ahí se había la estrella en el centro está el artífice de Pedro Aguayo y bueno y fueron los obreros que participaron en aquellas campañas pero bueno como les comento aprovecha que ya conoce la secuencia del decimiento y con el cambio o sea con la transferencia de competencia del año 84 del Estado a la Junta se plantea la realización de un proyecto de investigación centrado en la prehistoria reciente y que va a tener como yacimiento de referencia el propio yacimiento de Asinipo perdón Ronda la Vieja ahora les digo por qué Arunda y la Ciudad de Moro Ronda la Vieja porque convencionalmente para distinguir la fase de lo romana que sí se corresponde con Asinipo en la fase prehistórica y protestórica siempre hablan de Ronda la Vieja de lo que se conocía ¿no? y llegamos y armamos el taco ¿vale? porque para empezar determinamos que lo que se creía que era foro no era un foro era una casa un adomo el foro nosotros lo ubicamos en torno a esta zona de aquí próxima a las termas mayores posiblemente la única esta sería la zona donde primitivamente se puso el foro y que nosotros interpretamos como un adomo de cierta relevancia del siglo I después de Cristo con su larario desgraciadamente desaparecido con su zona de almaceles etc. no había entrado aquí en detalle ¿no? es una imagen de esa y de bueno y del equipo que tuvimos trabajando en el yacimiento en la terma determinamos que lo que se había identificado como edificio realmente era la castelluna cual como había dicho que el edificio termal se desarrollaba de aquí hacia el este prácticamente expoliado y que contaba con una palestra y con bueno y con una serie de un albulacro una serie de dependencias como es propio de este edificio también pudimos tener la ocasión de documentar en efecto aunque eso ya lo conocíamos de la implantación de este urbanismo romano sobre los niveles previos y aquí por ejemplo tienen seccionado un muerto un individuo posiblemente de la edad del bronce ¿no? de la edad seguramente de la edad del bronce lo cual es bastante significativo para saber por lo menos hasta donde llegaba el área cementerial del bronce que posiblemente estuviera incluida en el propio poblado en esa época no hay distinción entre necrópolis y área habitada bueno como lo digo esto que fue seccionado por la por la edificio termal o la instalación ya en época tardía una vez que la terma se abandona de un horno para la producción de vidrio también fue interesante fueron interesantes los estudios que desarrollamos de forma paralela como el estudio hidrogeológico que acotó más o menos las posibilidades de extensión del asentamiento como ciudad por un elemento que es vital el agua Acinipo no tiene agua perdón Acinipo no tiene agua más que es la surgencia que ven ustedes aquí que son fuentes que emanan por el contacto entre materiales permeables e impermeables porque esta mesa de aquí es una gran esponja que lo que hace es que filtra el agua lo único que ocurre en la esponja es que como está inclinada el agua escurre hacia el este con lo cual determina aquí una línea más o menos de rigidez de donde puede estar el buceo y los estudios hidrogeológicos determinaron que en este ámbito y en el ámbito de la laguna es donde se concentra ese pequeño acuífero que daría agua para una población posiblemente no superior a unos dos mil dos mil y pico habitantes de la laguna de la laguna Gracias.